Hola, en la clase pasada nos habíamos quedado en la demostración del teorema de Banach-Aloglu Este dice que si ustedes tienen un espacio normado, entonces la bola unitaria cerrada en el dual denotada por B estrella es débil estrella compacta entonces habíamos definido una transformación que se llamábamos un punto en X entonces definíamos Dx como el conjunto este de acá y este es el intervalo de menos norma de X a norma de X entonces este es compacto y entonces por el teorema de Tikhonov este producto de compactos es compacto y entonces habíamos definido la función que acá el elemento del B estrella lo asociaba a las evaluaciones entonces es un elemento del conjunto D del producto cartesiano y entonces habíamos demostrado que esta función definida aquí es una función continua y ahí nos habíamos quedado en la clase pasada entonces lo que vamos a demostrar hoy es que esta phi es de hecho un homeomorfismo entonces ya que demostramos que es phi es continua vamos a demostrar ahora que es inyectiva que es inyectiva es en realidad directo pues a ver permítame no entonces phi es inyectiva porque es cierto que es inyectiva pues tomen dos funciones que son dos funciones F y G que están en B estrella tales que phi de F es igual a phi de G entonces por definición de la phi si si nos regresamos quien es la phi la phi es exactamente las F de X con X en X esta de acá entonces por definición pues vamos a tener que las coordenadas F de X con X en X es igual a las coordenadas G de X con X en X y entonces como sabemos que dos coordenadas son iguales y solo si son iguales entrada a entrada entonces F de X es igual a G de X para toda X en X y entonces pues ya claramente F es igual a G entonces si es cierto que la phi es inyectiva ¿está bien? entonces ahora lo que vamos a demostrar al ser inyectiva pues ya tiene inversa entonces vamos a demostrar que la inversa de phi vamos a denotarla phi a la menos uno que va de phi de B estrella en B estrella esta es continua ¿está bien? entonces en este caso ya estaríamos diciendo que entonces la phi es un homeomorfismo ¿qué quiere decir? que sea la inversa para empezar quiere decir que phi compuesta con phi es igual a la identidad la identidad vamos a ponerle así la identidad en phi de B estrella y la otra nos está diciendo que phi sí, perdón, compuesta con phi es igual a la identidad en B estrella ¿está bien? bueno, entonces vamos a demostrar que esto es cierto bueno, entonces a ver, espérenme es que creo que la phi está mal ah no, sí, la phi va de B estrella en D ok, sí, ya está bien bueno, entonces la denoté así y no la quise denotar con phi a la menos uno porque es más complicado hacer la demostración entonces la voy a escribir así de esta manera sí pero entonces recordemos que las composiciones son las identidades que es lo único que nos importa bueno, entonces quiero demostrar que esta es continua lo voy a hacer con rojo a subrayar con rojo, perdón para saber qué es lo que quiero probar entonces quiero probar que esta es continua entonces lo que voy a hacer es pues utilizar la propiedad que nos dice que una función es continua es imagen inversa de abiertos de abiertos acá nos regresa un abierto acá bueno entonces pues sea O subconjunto de B estrella débil estrella abierto claro que es abierto relativo ¿no? voy a poner aquí relativo a B estrella ¿no? porque la topología débil pues en general débil estrella está definida en todo el X estrella entonces nada más aquí le estoy poniendo un abierto relativo en B estrella entonces ¿qué es lo que quiero demostrar? quiero demostrar que Psi a la menos 1 de este abierto es abierto en FI de B estrella pero recuerden que FI de B estrella es el subconjunto del producto cartesiano de los D ¿está bien? entonces aquí va a ser va a ser abierto en la topología producto es lo que quiero demostrar bueno entonces ¿qué hago para demostrar que lo es abierto? pues doy un punto acá entonces entonces sea F que está ahí espérenme en lugar de eso más bien sea FI de F un punto que está en Psi a la menos 1 del abierto O ¿está bien? ¿por qué un FI de F con F ¿en dónde? con F en B estrella ¿está bien? ¿por qué? porque la Psi sale de acá entonces por eso lo escribí así entonces sea FI de F en Psi a la menos 1 del abierto O con F en B estrella bueno este ¿qué nos quiere decir esto? entonces ¿sí? Psi de F de F que es igual por ser las funciones inversas que es igual a F esto está en O ¿está bien? pero como O es abierto en la topología de B estrella entonces pues yo puedo encontrar una cantidad finita de puntos X1 hasta XN y una cantidad finita de números positivos Y1 hasta Y1 mayores que 0 tal es que el conjunto vamos a ponerle UF que es el abierto en la topología débil estrella que es el conjunto de los G's en B estrella tal es que G de XI menos F de XI es menor que Y1 para todo igual a 1 hasta N este está contenido en O entonces como F está en O y O es abierto en la topología de B estrella entonces existe un abierto de la base local que está contenido en O entonces este es el que voy a demostrar que su imagen inversa de ese es un abierto en la topología producto ¿está bien? esto lo voy a poner aquí por demostrar si a la menos 1 de UF es abierto en la topología producto vamos a poner así en la topología producto ¿si? es con respecto al conjunto de lo voy a poner así para que no se pierdan porque se puede uno perder como va de un lado al otro es fácil perderse bueno entonces voy a demostrar que este es abierto en la topología producto pues lo único que tengo que hacer es primero escribir este de una manera más sencilla para que yo lo pueda ver como es entonces primero ¿quién es UF? UF ustedes se dan cuenta como esto es una esto está cumpliéndose para todo y es una intersección entonces UF es igual a la intersección desde y igual a 1 hasta n de los g b estrella tal es que el valor absoluto de g de x y menos f de x y es menor que epsilon y para todo y igual a 1 hasta n ahí está está bien pero esta es la evaluación en el encaje canónico ¿se acuerdan? el encaje canónico como era entonces recuerden que el encaje canónico era que va del x en el x dos estrellas el x lo mandaba el x gorrito donde el x gorrito era una funcional era una funcional pero definida en el dual que mandaba los elementos del dual a las evaluaciones f de x entonces aquí le pongo encaje canónico ¿está bien? entonces lo encierro para que se acuerde ¿no? entonces esto lo voy a cambiar por esto de acá bueno entonces esto es igual a la intersección desde y igual a 1 hasta n de los g en b estrella tales que x y gorrito de g menos x y gorrito de f es menor que y para todo y igual a 1 hasta n ¿está bien? así lo pongo bueno entonces ya que lo escribí así pues en realidad todo lo puedo escribir de otra manera esto es igual a la intersección desde y igual a 1 hasta n lo puedo escribir así fíjense lo puedo escribir como la intersección de los esto se puede abrir y recuerden que aquí al momento de abrir este valor absoluto se puede transformar en un intervalo ya lo hemos hecho en otra ocasión entonces entonces esto lo puedo escribir como la intersección de los x y gorro a la menos 1 de los conjuntos menos epsilon más x y gorro de f coma epsilon más x y gorrito de f algo así ¿se dan cuenta? este de aquí lo abro y en realidad como este está fijo pues como si fuera un punto en R como se abre con el epsilon y aquí me falta epsilon y aquí me faltó el i entonces el que se mueve es el g entonces esto se puede escribir así pero como estoy con g en b estrella esto lo puedo intersectar intersectar con b estrella entonces el uf que existe del abierto básico en la topología producto pues es precisamente este pero yo quiero demostrar que el psi a la menos 1 es abierto en la topología producto entonces lo que tengo que hacer pues es aplicarle el psi a la menos 1 a esto que acabamos de encontrar entonces por tanto psi a la menos 1 de uf ¿si? esto es igual entonces pues lo puedo abrir como es la intersección el fi a la menos 1 o la imagen inversa abre intersecciones esto es igual a la intersección desde i igual a 1 hasta n de todas las psi a la menos 1 de x y gorrito a la menos 1 de menos epsilon y más x y gorro de f coma epsilon y más x y gorro de f bueno intersección b estrella así ¿está bien? bueno traten de poner bien el paréntesis ¿y esto qué es igual? esto lo pueden separar intersección voy a poner así psi a la menos 1 de x y gorro a la menos 1 de menos epsilon y más x y gorro de f epsilon y más x y gorro de f intersección psi a la menos 1 de b estrella desde i igual a 1 hasta n ¿está bien? pero este de aquí ¿quién es? pues este es igual ¿si? observen quién es psi a la menos 1 psi a la... perdón ¿dónde va la psi a la menos 1? ¿dónde va? entonces la imagen inversa serían puntos acá ¿está bien? ¿y cómo son los puntos ahí? pues son imágenes de este estilo son son coordenadas que dependen de una evaluación en f entonces esto es igual a que lo... esto lo podemos escribir de la siguiente manera esto lo podemos escribir como la intersección desde i igual a 1 hasta n de todos como esta es la psi a la menos 1 esta es la intersección de los g de x sobre x en x aquí está implícita la phi la phi perdón los g de x con x en x tal es que la g ¿sí? está ¿sí? en x y bueno le pueden poner así tal que este la phi de la g está en x y a la menos 1 de ah perdón de la g de x así sobre x está en x y a la menos 1 de menos y y más x y gorro de f coma y y más x y gorro de f algo así ¿está bien? o sea básicamente estos son estos de acá pero ¿quiénes son estos de acá? a ver espérame bueno aquí me faltó un paréntesis acá para cerrar este de aquí hasta acá aquí le pongo las llaves pero estos ¿quiénes son? eso no lo dije vamos a ponerlo por acá la función inversa ¿sí? que es este que va de aquí para acá de la imagen de phi de b estrella en b estrella como está dada entonces está dada por si de una evaluación f de x de esta forma pues ¿a dónde lo va a mandar? pues es claro que lo va a mandar a la f y esto es para toda f en b estrella ¿está bien? o si quieren ponerla así para toda evaluación f de x en phi de b estrella así tal cual esa es la función inversa las coordenadas lo manda la función f ¿está bien? bueno entonces este pues esto lo puedo cambiar exactamente por eso de ahí entonces esto como ya sé cuánto vale la psi lo puedo cambiar como la intersección desde aquí igual a 1 esta n de los g de x con x en x tal que g está en x y gorro a la menos 1 de menos epsilon y más x y gorro de f coma epsilon y más x y gorro de f y ahí está ¿está bien? pero esto ¿quién es? si yo le aplico la definición de que esté en el g que esté en x y gorro a la menos 1 pues esto es igual a la intersección desde igual a 1 esta n de los g de x con x en x tal es que g de x y ¿no? la perspectiva de evaluación en realidad sería algo así como si nos vamos paso a paso sería x y gorro de g pero x y gorro de g por la evaluación y el encaje canónico es f de x entonces esto es g de x en lugar de ponerlo así nos saltamos un paso y esto es g de x y tal que g de x y está en menos y más x y gorro de f coma y más x y gorro de f ahí está está bien pero ¿quiénes son exactamente estos? si se dan cuenta esta es como si fuera la proyección en el yésimo en el g de x y de este ¿no? proyectan este en la coordenada yésima y les va a quedar exactamente el g de x y entonces ahí es donde salen los abiertos en la topología producto porque esto es como si fuera estaría diciendo que la proyección yésima cae en este intervalo entonces esto es igual a la intersección desde i igual a 1 hasta n de los vamos a ponerle así de los g de x con x en x tal que pi la proyección ¿no? en la coordenada x yésima de g está en este intervalo menos y más x y gorro de f coma y perdón y más x y gorro de f ahí está es como si estuviéramos aquí hablando de la proyección pero pues ¿quién es esto? pues esto si ustedes se dan cuenta no es otra cosa más que la intersección desde i igual a 1 hasta n la intersección desde i igual a 1 hasta n de va a ser pi x y a la menos 1 escribiendo esto como si fuera imagen inversa ¿no? de los elementos de acá entonces pi x y a la menos 1 del intervalo menos y a ver espérenme aquí estoy un poco mal espérenme espérenme entonces quiere decir aquellos tal que la subproyección x y encima de estos está ahí entonces esto es ajá la intersección de pi x y a la menos 1 de menos y más x y gorro de f coma y más x y gorro de f pero lo tengo que intersectar con phi de x porque las phi de no phi de b estrella algo así está bien porque recuerden donde va la phi sale de b estrella está bien entonces o sea son proyecciones en estas coordenadas pero de elementos de este estilo y los elementos de este estilo se ven así está bien entonces pero eso ¿quién es? pues esto lo podemos escribir así porque este no depende de i entonces lo que tenemos aquí es un abierto en la topología producto relativa a phi de b estrella entonces lo voy a poner por acá todo este de aquí es un abierto en la topología producto relativa a phi de b estrella y phi de b estrella es un subconjunto de d por eso es que este nuestra función la psi es una función también continua entonces ¿qué es lo que estoy demostrando? estoy demostrando aquí que este es abierto en la topología producto está bien entonces nos va a quedar así entonces nos va a quedar más o menos así ¿no? nos va a quedar phi a la menos uno ¿de quién es este? de uf va a estar contenido en phi a la menos uno de o entonces en phi a la menos uno de o y quién está acá entonces el que está acá es phi de f phi de f está en phi a la menos uno de o ah pero aquí no le puse a ver espérenme espérenme ok ah sí entonces aquí hay uno tal que ah sí este a ver espérenme ok sí estamos bien entonces este está contenido en este pero aquí estaba phi de f está bien así me lo tomé está bien entonces me busqué un abierto básico de tal manera que el a ver espérenme no sí estoy bien a ver yo lo que quería demostrar es que es el abierto acá en este relativo a este entonces me tomé uno de estos entonces como está acá me encontré un abierto en la topología débil del f al que corresponde este está bien pero entonces lo que nos queda es que phi de f exactamente está en phi a la menos uno de o aquí está déjenme lo pongo bien mejor entonces phi de f que está en phi a la menos uno de uf en phi a la menos uno de uf y este está contenido en phi a la menos uno de o ahí está entonces yo quiero demostrar que este es abierto al regresarlo pues encontré un abierto en la topología producto está bien este de acá es abierto en la topología producto sí y este está rodea este punto está bien ok y entonces sí he demostrado que este es entonces este de acá es abierto en la topología producto visto como subconjunto del espacio de bueno ya no lo pongo pues entonces ese ya se ha abierto en la topología producto entonces la inversa la psi de que va de phi de b estrella en b estrella esta es continua ¿está bien? y entonces bueno ya todo esto es para demostrar que entonces la phi la original con la que empezamos que es esta de acá esta es un homeomorfismo entonces phi de b estrella en phi de b estrella esta es un homeomorfismo pero no olvidemos a donde queremos llegar nosotros queremos llegar a que este la bola unitaria es compacta ¿está bien? esto es lo que queremos probar que la bola es débil estrella compacta entonces lo que hicimos fue meter o sacar una copia en d de b entonces ya lo único que falta demostrar es que la b la copia la phi de b estrella es un subconjunto cerrado de d entonces al ser un subconjunto cerrado de un compacto tiene que ser compacto ¿está bien? entonces para eso vamos a usar que la topología bueno para que ese resultado sea cierto vamos a tener que usar que la topología de b estrella es haudor pero eso se los encargo entonces aquí como tarea moral a ver es muy parecido a lo que hicimos con la topología débil es si yo tengo x un espacio normado y bueno entonces x estrella con la topología débil estrella que le notábamos por sigma x estrella x este es haudor ¿está bien? ¿por qué necesitamos esto? porque entonces como nosotros queremos demostrar que b estrella es compacto entonces ahora lo que queremos demostrar es que phi de b estrella es compacto pero como phi de b estrella es un subconjunto de d este es compacto y este la topología es house door de ambos lados entonces basta probar basta probar que phi de b estrella es cerrado entonces sería cerrado dentro de un compacto tiene que ser compacto entonces vamos a demostrar esto esto de acá entonces basta probar que phi es cerrado entonces ¿cómo le voy a hacer para probar que ese es cerrado? bueno entonces a ver pues doy un punto lo voy a poner así quiero demostrar que phi de b estrella cerradura es igual a phi de b estrella y esta es la cerradura con respecto a la topología producto ¿está bien? porque pues estos están continuos en el conjunto de entonces pues doy una coordenada sea r de x con x en x un punto en la cerradura de phi de b estrella ahí está ¿está bien? entonces quiero mostrar que r de x es igual a un phi de un elemento en b estrella ¿cómo le voy a hacer? pues no hay muchas muchas de donde agarrarnos entonces doy f si bueno es que le ponemos f0 f0 de x en r dada por f0 de x lo voy a mandar el correspondiente r de x de este es r de x y esto para toda x en x ahí está ¿está bien? entonces pues es la manera usual en la que yo puedo definir un funcional como todos estos son números reales pues f de x lo mando a este número real no hay mucho de donde agarrarse ¿está bien? entonces lo que voy a probar es que f0 está en x es lineal continuo y además la norma del funcional de f0 es menor igual que 1 ¿está bien? entonces ya estaría porque claramente ya si demostramos esto phi de f0 pues por definición de la phi son las evaluaciones las coordenadas que se forman con las evaluaciones pero pues esto no es otra cosa más que rx entonces ya estaríamos demostrando que rx está en phi de b estrella ¿está bien? bueno entonces ¿cómo le vamos a hacer para probar eso? entonces para probar que es lineal vamos a hacer lo siguiente entonces 1 f0 es lineal ¿por qué? bueno pues punto sean para sobrevallarlo sean x1 x2 alfa beta en r y consideren que sea a igual al conjunto de x1 x2 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 coma alfa x1 más beta x2 tomen ese conjunto y vamos a definir un abierto en la topología producto usando estos de acá y sea además para toda nnn consideren u xn vamos a llamarle al producto perdón a un este va a ser el abierto en la topología de producto va a ser el producto de todos los u xn con x en x como quiero que sea un abierto en la topología de producto necesito que los factores de acá todos salvo una cantidad finita sean el total entonces donde fíjense u x n no es potencia es para denotar índice el n entonces donde u x n es igual al total de x si x no está un elemento en a o sea si no es uno de estos tres y cuando es uno de estos tres lo voy a mandar aquí abierto va a ser el abierto los r en ddx tal que rx menos r es menor que uno entre n si x está en a o sea que si el x coincide con la coordenada x1 x2 o con alfa x1 x2 lo voy a mandar el abierto que voy a definir para ese esa entrada va a ser este si este es un abierto tal cual en r en el intervalo este dx recuerden que aquí el dx ya lo borré pero recuerden que aquí el dx ups ups ya lo regué porque lo demostré en otro lado a ver esperen a ver a ver esperenme si ya lo regué porque acá este bueno esperen vamos a continuar pero este es compacto ah es que ya habíamos demostrado que era un homeomorfismo ah exacto entonces aquí continúa esto ok 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 a ver esperen entonces este es compacto ya ok ya demostramos no queremos demostrar que este es compacto ok si es que estaba yo escribiendo en este bueno ahorita lo corrijo bien entonces este las notas se las pongo bien bueno entonces queremos demostrar que este es lineal bueno como le voy a hacer ajá entonces mmm si lo que lo que voy a copiar en las notas es de aquí para abajo también le voy a poner un rojo para que lo vea está bien aquí sigue la demostración aquí debe haber seguido la demostración de lo que está del rojo para abajo entonces este es compacto ok entonces vamos a demostrar que es lineal bueno entonces ahora sí entonces este es un abierto en la topología producto para toda NN es abierto en la topología producto está bien entonces este es un abierto en la topología producto bueno entonces como yo tengo que RX está en la cerradura de phi de B estrella entonces como es abierto en la topología producto y el RX está acá es abierto en la topología producto y el RX sobre X pues claramente está en este UN está bien en todos estos no N para toda NN ¿si? porque pues cumple trivialmente estas desigualdades ¿no? este o está en el total o cumple estas en estas se va a hacer 0 entonces si es cierto que cumple estas de ahí bueno entonces ahí está ¿no? bueno entonces ¿cómo le vamos a hacer? bueno entonces como cumple que está en RX para toda N entonces por estar en la cerradura entonces existe un para toda NN entonces para cada N en N existe un este un FN que está en el dual en X estrella tal que cumple lo siguiente tal que FI de FN está en UN intersección FI de B estrella ¿está bien? de hecho aquí hasta puedo poner que si existe un FI en B estrella no sólo ahí ah no es cierto verdad nada más está no es FI de B estrella sí es cierto existe un FN en B estrella porque está en esa cerradura tal que esto pasa para toda NN ¿está bien? entonces bueno entonces ¿qué pasa? si yo agarro utilizo esta intersección para toda NN entonces para toda NN se tiene lo siguiente se tiene que vamos a ver fíjense que F de alfa X1 más beta X2 menos alfa F de X1 menos beta F de X2 yo quiero demostrar que eso se va a 0 o que 0 más bien entonces esto es menor o igual si yo le sumo y le resto con las FN F de alfa X1 más beta X2 menos FN de lo mismo alfa X1 más beta X2 más FN alfa X1 más beta X2 menos fíjense ahora alfa F de X1 menos beta F de X2 ¿está bien? luego fíjense más alfa F de X1 FN de X1 como se lo reste aquí se lo voy a sumar pero aquí le voy a poner menos el que corresponde al X1 menos alfa F de X1 más beta FN aquí es N perdón ahí me va ahí me equivoqué es FN sí ese es FN espérenme espérenme ok más beta FN FN de X2 menos beta F de X2 ahí está ¿está bien? entonces ahí pues sólo apliqué la desigualdad del triángulo varias veces F de alfa X1 más beta X2 menos FN más alfa ok ajá a ver espérenme a ver espérenme ah no perdón me equivoqué entonces aquí voy a borrar esto de acá espérenme no no es necesario todo esto entonces acá ok aquí nada más voy a sumarle y restarle una cosa entonces aquí va a quedar le voy a sumarle y restar esto entonces menos FN de alfa X1 más beta X2 más FN alfa X1 más beta X2 menos alfa X1 alfa F de X1 menos beta F de X2 ahí está entonces me queda así bueno entonces ahora sí este lo abro porque la F y N son lineales entonces esto es igual a F de alfa X1 más beta X2 este no es necesario abrirlo menos F alfa N X1 más beta X2 y este sí más ya que voy a le voy a aplicar la desigualdad del triángulo entonces más vale aquí que le ponga menor igual fíjense lo que hago es abrir estos y juntar este con este y este con este como lo abro en desigualdad me queda menor igual que más y le saco y le saco el alfa N alfa N por F N X1 de este y lo junto con este menos alfa por F de X1 luego más junto este con este pero le saco el beta y es en valor absoluto F de este X2 menos ah pero es F N este con este beta F N de X2 menos beta F de X2 bueno y ahora sí aquí le factorizo el alfa y aquí le factorizo el beta entonces esto es igual a F de alfa X1 más beta X2 menos F N alfa X1 más beta X2 más el módulo de alfa por el módulo de F N de X1 menos F de X1 más el módulo de beta por F N X2 menos F de X2 y ahora sí fíjense lo voy a hacer menor que algo por ejemplo el primero como el F N está en este intersección pero recuerden quien es F N F N perdón este es F N de X sobre X entonces quiere decir que su coordenada alfa X1 más beta X2 de esta cae en la coordenada correspondiente aquí porque aquí están las tres son las que están estas estas y estas ahí solamente satisfacen esta desigualdad entonces en la que es la coordenada alfa X1 más beta X2 vamos a tener que la F N de eso dista tanto del R o sea dista tanto de este como uno entre N entonces esto es menor que uno entre N ahora lo mismo con esta la distancia de aquí a aquí es uno de estos está bien se dan cuenta es este entonces también la distancia de ese punto a a esta coordenada de acá es menor que uno entre N entonces pero aquí viene acompañado del alfa más alfa entre N y análogamente más módulo de beta para absoluto de beta entre N porque en estos en esas coordenadas es el único lugar donde existe la desigualdad por eso escogí estos tres puntos está bien y ya entonces pues esto se hace uno más valor absoluto de alfa más valor absoluto de beta entre N y esto se va a infinito si N tiende a infinito está bien a 0 perdón esto converge a 0 si N tiende a infinito entonces si se va a 0 pues quiere decir que estos dos son iguales por tanto f de alfa x1 más beta x2 pues es igual a estos pero con positivos esto es igual a alfa x1 más beta f de x2 entonces es decir f es lineal y además es continua eso ya es inmediato porque porque si ustedes se dan cuenta a ver espérenme porque es continua porque además se tiene que f fíjense el f cuál es espérenme ajá tengo que la f la defino así pero si dan cuenta el r de x en particular está en el conjunto de además vamos a ponerle como además como el rx sobre x está en d y este es el producto de los de x y quién es el producto de los de x entonces si nos vamos al principio quién es el producto de los de x el producto de los de x pues no es otra cosa más que los intervalos estos de acá entonces eso quiere decir que el valor absoluto de cada elemento de acá pues es menor igual que la norma de x entonces como es este acá se tiene entonces que el valor absoluto de bueno vamos a poner así entonces el valor absoluto de f de x que es igual al valor absoluto de rx esto es menor o igual que la norma de x y esto para toda x entonces lo que estoy viendo es que la f está en x estrella y la norma de f todavía es la norma del operador es menor o igual que 1 es decir f está en b estrella está bien y entonces lo que estamos demostrando es que me tome un punto acá y entonces vi que el rx es fi de f 0 pero aquí es f 0 todos estos son f 0 se me olvidó ponerle a todos pero todos son f 0 esperen 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 ok entonces en todos lados donde haya f hay que ponerle f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 f 0 por acá f 0 f 0 sí porque la tomé como si fuera f 0 entonces f 0 es lineal entonces f 0 está así f 0 entonces f 0 está aquí entonces a ver si la definía así a ver espérenme creo que no verdad espérenme así le puse aquí f 0 la definía así entonces ahora sí rx entonces rx sobre x pues es f 0 de x sobre x y esto está en fin debe estrella entonces f debe estrella es cerrado pero esto está contenido en d es cerrado dentro de un compacto por tanto como es cerrado dentro dentro de un compacto y todo es house door por tanto fideb estrella es también ser es compacto y de aquí se tiene que b estrella es como es compacto es compacto en la otra topología porque somiomorfo es débil estrella compacto y ya entonces así hemos demostrado que la bola unitaria concentro en cero en el espacio dual es débil estrella compacto con la topología bueno es compacto con la topología débil estrella y bueno entonces aquí termina la demostración nos vemos en la siguiente sesión bye